Tira para arriba Tira para arriba Tira para arriba Tira para abajo Tira para arriba Tira para arriba Tira para arriba Tira para abajo Tira para arriba Tira para abajo Que es el camino que Dios te ha marcado de amor y trabajo Irán para arriba, irán para abajo Que es el camino que Dios te ha marcado de amor y trabajo Irán para arriba, irán para abajo Que es el camino que Dios te ha marcado de amor y trabajo Música 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 Y dirás mejor la vida si haces una buena acción No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy Por ejemplo hay mucha gente que está sola en su dolor No le niegues una mano y una palabra de amor Mira para arriba, mira para abajo Verás el camino que Dios te ha marcado de amor y trabajo Irán para arriba, mira para abajo Verás el camino que Dios te ha marcado de amor y trabajo Irán para arriba, mira para abajo Verás el camino que Dios te ha marcado de amor y trabajo Irán para arriba, mira para abajo Verás el camino que Dios te ha marcado de amor y trabajo Irán para arriba, mira para abajo Verás el camino que Dios te ha marcado de amor y trabajo Irán para arriba, mira para abajo Verás el camino que Dios te ha marcado Verás el camino que Dios te ha marcado de amor y trabajo Irán para arriba, mira para abajo Verás el camino que Dios te ha marcado de amor y trabajo Nunca pierdas la esperanza y las ganas de luchar Uno cae muchas veces y se vuelve a levantar Como dijo aquel poeta, te lo vuelvo a recordar Caminar que Dios te ha marcado de amor y trabajo Verás el camino que Dios te ha marcado de amor y trabajo Irán para arriba, mira para abajo Verás el camino que Dios te ha marcado de amor y trabajo Y dirás mejor la vida si haces una buena acción No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy Por ejemplo hay mucha gente que está sola en su dolor No le niegues una mano ni la palabra de amor Mirán para arriba, mirán para abajo Verás el camino que Dios te ha marcado de amor y trabajo Mirán para arriba, mirán para abajo Verás el camino que Dios te ha marcado de amor y trabajo Mirán para arriba, mirán para abajo Verás el camino que Dios te ha marcado de amor y trabajo Mirán para arriba, mirán para abajo Verás el camino que Dios te ha marcado de amor y trabajo Mirán para arriba, mirán para abajo TIRÁN para arriba, mirán para abajo Verás el camino que Dios te ha marcado de amor y trabajo ¡Ey!